Debo de pedir disculpas porque en estos días atrás nos hemos saludado a las personas que nos están siguiendo a través de Facebook. Bueno, pues también buenas noches a todos ellos, encantados de que nos puedan acompañar también desde su lugar de residente ritual, nos consta que en la página de Facebook del Ayuntamiento tienen muchísimos seguidores y hay un nivel alto de seguimiento de las actividades que organizan. Bueno, concluimos en esta tarde con la edición número 19 de la jornada. Ahora presentaremos a Esmeralda Parra Peraldo, pero antes, como viene siempre habitual, pues le vamos a dar la palabra a José Luis para que nos presente algunos documentos de los que él está digitalizando, algunos por el especial significado que tiene, como además es un profesional de primer orden, pues ha modificado y ha cambiado los que tenía inicialmente previsto para buscar otros más acordes con lo que se ha ido discutiendo en cada uno de estos dos días previos. Así que, Luis, muchísimas gracias, cuando quieras. Bien, este es un documento que es uno de los más interesantes, pero como Agustín, por sorpresa también para él, tuvo que hablar sobre la peste, yo en principio lo había desechado. Pero bueno, como ha suscitado suficiente interés, creo que deben ustedes conocer de primera mano lo que tienen en el archivo y la información que proporcionan sobre las epidemias de 1650, y 1680, porque es de la documentación de la zona lo más importante que tenemos, casi lo único, por no decir otra cosa. Hubo epidemias, como saben, sobre todo en esta zona en 1650 y en 1680, con picos hacia los años anteriores o posteriores. En 1650 la peste se estaba extendiendo por toda Córdoba, por toda Andalucía, y estaba amenazando ya a los pedroches. En Añora, que es lo que saben, que está aquí mismo, pues había fallecido una viuda y dos hijas en la calle en pedrada, contagiadas, y habían fallecido en su propio domicilio, con el resultado de que las personas que la asistieron y la mortajaron, pues también quedaron contagiadas. Las autoridades lo que hicieron fue trasladar a esas personas a un molino que estaba en la dehesa de la Vera, junto a algo a las familias, y allí las tuvieron durante mucho tiempo, incluso el suficiente para que murieran también algunas de las que ya iban contagiadas. Pero también en Torre Milano, en marzo de 1650, llegó la epidemia. ¿Quién la trajo? Pues la trajo, curiosamente, un vecino de la calle del Cerro, que vivía a mitad de la cuesta, dice la documentación, que llevó una carga de ajo para venderla, dice, por codicia de conseguir más dinero a Córdoba. Y en la vuelta, el dinero y las prendas que traía ya venían contaminadas. Tiene que ser una vez que en esa epidemia, en Córdoba, de los 50.000 habitantes que tenía aproximadamente, fallecieron más de 20.000. O sea que allí pegó muy fuerte la peste. ¿Qué es lo que sucedió? Que en los siguientes días, prácticamente toda la familia, mujer, hijas, yernos, nietos, nietas, todos fueron contagiándose. Y prácticamente en dos semanas, había casi 50 personas en la calle del Cerro contaminadas. En los siguientes días, fallecieron más de 20 de esas personas. ¿Qué hicieron las autoridades en ese momento, cuando se dieron cuenta del problema? Silenciaron la epidemia. Lo dijo muy bien Agustín en su conferencia. Lo silenciaron porque tenían muy presente que eso era la quiebra económica y también su propia consideración, que tuvieran que tener sus superiores sobre ello. Eso no quiere decir que, aunque silenciaron la epidemia, tomaron medidas muy estrictas para que no se contagiaran, pero en secreto, para que no se propagaran. Pero claro, eso se pudo mantener una semana. Al mes aproximadamente, a finales de abril, el superintendente de epidemia, que tenía su presidencia en Armadona, del campo, para toda esta zona, pidió explicaciones, pidió inmediatamente aclaraciones y exigió una investigación sumaria. Las autoridades, el médico y el cirujano de Toca de Milano tuvieron que emitir unos informes. Con todos esos trámites, digamos, llegamos a finales de mayo y principios de junio. Los médicos, el médico y el cirujano, se niegan en principio, en los papeles, los documentos, a reconocer que es peste. Pero claro, van dando los enfermos, sus nombres, toda su filiación, las causas de la muerte, y en todos le aparecen tumores, bultos, en las asilas, en las ingles, en los costados, escalenturas, modotas, es decir, lo típico, evidentemente, del mar, de la peste. Van relacionando todos los falecidos, van relacionando también los que se van curando, más de una ventera. Y finalmente, cuando mandan ese informe, dicen literalmente, se lo leo porque es muy furioso. Dice, y no hay otros, ningunos enfermos, por haber puesto mucho cobro, mucho celo, en quemar todas las alhajas que han parecido haber sido causa de pegarle el bicho mal. Y la ropa de las personas infecta, hay separación de los que comunicaron y asistieron, y los guardas que se han puesto de todo cuidado en la dicha calle del cerro, para que no se comuniquen con las demás gentes del pueblo, con lo cual se ha extinguido enteramente el bicho mal. Fíjense que en ningún momento incita la peste. Que hoy se haya esta dicha villa y sus vecinos, sanas y sin enfermos de peligro. Y los contagiados y fallecidos vivían todos en la dicha calle del cerro, y mandaron cerrar sus casas y hacer separación de todas las personas que habían quedado, de todas las dichas familias infectas, y las que le habían asistido, y las enviaron a una ermita fuera de esta villa, y los que habían tenido comunicación con ellos en otra ermita, y de estas personas separadas no se han muerto ni enfermado ninguno. Eso sucedía a principios de junio de 1650. ¿Cuál fue la consecuencia de todo eso para Tocamilada? Pues la conocen ustedes. El día 26 de junio, es decir, tres semanas después de este informe, el pueblo nombró como patrón a San Roque. San Roque, que es la ermita precisamente, que estaba junto a los domicilios de los infectados. Porque en general, se prefieren casi todas las villas a San Sebastián, como patrón a los afectados, no más que San Roque, San Roque también. Pero aquí había las dos ermitas. Sin embargo, insisto, ahí tienen, por ejemplo, en esa, aparecen los nombres, y cómo van muriendo. Casi todos mueren entre el quinto y el séptimo día del contacto. Muchas embarazadas, pierden la criatura, mueren ellos también, etc. Y insisto, el día 26 de junio, pues aquí tienen el documento del voto de San Roque, que es el que comienza al pueblo como patrón. ¿Qué pasó en la de 1680? Pues también se estuvo, digamos, en previsión de mal la villa. Se tomaron todas las precauciones posibles. Por ejemplo, hay documentos muy curiosos de un vecino de Tocamilano que viene con una carga de testil desde Sevilla y no lo dejan entrar por la puerta de San Roque, lo inmovilizan. Y por temor que pudiese haber pasado por poblaciones que estuviesen contagiadas o bien que los géneros que traía también estuvieran contaminados. Y en 1682, otro vecino de Alcaudete, que venía de priego, con fruta y con vino, se había introducido ya en la población y también lo detuvieron. Fue a prisión porque Alcaudete, por ejemplo, estaba contagiado con la peste. ¿Por qué son importantes estos documentos del 80 y del 82? Porque aparte de aportarnos todo lo que hicieron las villas de esta zona para prevenir el contagio, no tenemos noticias de muertos en este caso, nos ha proporcionado una imagen interesantísima sobre Tocamilano. Fíjense la diapositiva que se está poniendo. Las personas que viajaban tenían que llevar una especie de pasaporte o salvoconducto en el que las autoridades de cada población por la que transitaban le iban sellando y afirmando que estaban libres de peste. Pues bien, ahí tienen los dos sellos que tienen intermedio a izquierda y a derecha son de Tocamilano. Aquí los van a ver, este también está fechado, y aquí los van a ver finalmente. Son los sellos más antiguos oficiales, los escudos más antiguos que tenemos oficialmente de Tocamilano, y los únicos que hemos encontrado antes del siglo XIX. Fíjense que tienen una especie de fortaleza central, con una torre muy elevada, con dos torres a los lados, y dos milanos, dos pájaros, y el nombre con abreviación de Tocamilano por encima. Insisto que son los únicos documentos en el archivo, y que tengamos noticias hasta ahora, de que, digamos, del escudo oficial que se utilizaba Tocamilano hasta el siglo XIX. Son de 1681 y de 1682 el otro. Y pueden ver que hay unas pequeñas diferencias. Por ejemplo, la posición de los pájaros. El de la izquierda, en uno está mirando hacia el interior, y en otro está mirando, si ven, hacia el exterior. El segundo documento hace referencia a... Lo tenía preparado para la primera exposición, que hablaba de monumentos artísticos y demás de la zona. Es la reja de los Contreras. Ustedes la conocen como la Capilla de la Concepción, Capilla del Tesorero de Indias, o Capilla de Pedro Gómez de Contreras. Esta es la Palombia de la Asunción. Una foto sacada por Miguel. El coleto. Esta es la que tienen ustedes ahora mismo, la reja de esa capilla. Esa capilla, el tesorero Pedro Gómez, estuvo en América, hizo mucha fortuna, murió allí en 1569, y mandó una gran fortuna para hacer obras artísticas, de calidad, una oropía, etc. Entre ellas, pues, compró, digamos, esta capilla para su encampamiento y los de su... No suyo, sino los de su familia y demás. En el archivo tienen ustedes, lo han descubierto también, el contrato de esa realización de la otra hija de esa capilla, que da acceso a esa capilla. La hizo una persona de Milano, se llamaba Pedro López Corchado, y era un artista de verdad. Hizo muchísimas rejas en muchos de los monumentos tan religiosos de la zona. Por ejemplo, la reja de acceso a la ermita de la Virgen del Castillo de Pedroche, la había hecho cinco años antes, en 1601, hace esta reja. El contrato está, insisto, ahí tienen las condiciones de ese contrato. Lo firma entre un familiar del tesorero de Indias, un familiar que quedó aquí, Bartolomé Gutiérrez de Contreras, con Pedro López Corchado, que es el autor. Insisto que este era un artista muy hábil, con las manos, era cerrajero, herrero, relojero, fabricante de arcabuza, es decir, de armas, etcétera. Tuvo un hijo con el mismo nombre y apellido, que también se hizo con mucho encargo en toda la zona. Y yo no me voy a parar a hablarles más del documento, pero que sepan ustedes que lo único que no pone el documento, pone en todo las trajas, el dibujo, se pintó, etcétera. Lo único que no pone es el costo, porque dice que se pagarían 59 maladerías por cada libra de hierro utilizado, o bien el total de la obra sería tasado por dos maestros independientes que dirían la cantidad que tendría que cobrar Pedro López Corchado. Esa es, insisto, la reja que tiene, que es del 20 de julio de 1601. Tiene ya 420 años y se conserva muy bien, mucho, casi mejor que nosotros. Bueno, yo solo me queda felicitar a Agustín por la organización maravillosa de estas jornadas y como siempre agradecer a las personas que me han ayudado a preparar los documentos, en concreto, a Miguel Coyeto, a César y a Luis Alberto, que me está ayudando en el archivo. Por supuesto, también a su atención y a su asistencia. Muchas gracias. Bueno, si me permita la felicitación, tiene que ser para José Luis, con el Ayuntamiento y con la Fundación Ricardo Delgado de Esqueño, por el trabajo magnífico que están haciendo. Este documento, el primero que acaba de comentar José Luis, es la primera prueba documental que tenemos de la peste de 1650 en Torremirano. Es un documento que aporta mucho, aporta mucho. Da validez a una serie de cosas que se dieron después y también pone un poquito enterada en lo que se ha venido haciendo, porque hasta ese momento no se tenía constancia de que efectivamente aquí había habido algunos contagiados y víctimas también. Por lo tanto, bueno, esta era una de las funciones de esta jornada también y apuntando a cosas nuevas y conociendo hallazgos nuevos sobre la historia de nuestro pueblo. Así que, José Luis, de verdad, muchísimas felicidades. Gracias por este magnífico trabajo. Bien, vamos a presentar a nuestra ponente, que es la doctora Esmeralda Parra Peralbo. Ella nos va a hablar sobre epigenética. Ahora nos contaré en qué quiere decir esa palabra. A mí particularmente me da especial alegría presentarla esta noche. Primero, porque es de nuestra tierra. Ella es de Villaralto, es de por aquí, es de la comarca. Y siente esto como, bueno, pues, como suyo, ¿no? Como suyo. Y eso ayuda muchísimo, motiva, estimula muchísimo el trabajo que se hace. Ella es licenciada en bioquímica por la Universidad de Córdoba, máster en biología de desarrollo y genética por la Universidad de Roma de Madrid. Tuvo una estancia de investigación en 2008 en el King College London, licenciada por la Organización Europea de Biología Molecular. Tiene un doctorado internacional en biología molecular. No les voy a leer el título, pero, bueno, seguro que ustedes son más listos. Se lo voy a leer. La familia de los receptores de lipoproteínas de baja densidad en drosofila, funciones en desarrollo en la adquisición celular de lípidos, lípidos neutros. Seguro que, aunque yo lo leí la primera vez, digo, clavado. No, magnífico, magnífico, no me he entendido nada. Luego, siguió como investigadora postdoctoral en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Bueno, tiene una trayectoria en investigación realmente magnífica a nivel nacional, a nivel internacional, sigue, durante su estancia en Inglaterra, no solo colaboró, no solo trabajó en organismos en la universidad, sino también con empresas privadas, donde todavía sigue llevando algunos proyectos de investigación. Y en estos momentos es profesora de ciencias biomédicas, en la Facultad de Ciencias Biomédicas y de la Salud de la Universidad Europea de Madrid. De todos sus currículums hay una cosa que es la que más me ha llamado la atención desde lo que nos va a hablar esta noche. Además de investigar, escribe también artículos de divulgación. Es decir, que para los que no tenemos ni idea de lo que ellos hacen, nos lo explican con palabras que seamos capaces de comprender. Y entre esos artículos de difusión, comunicación científica, difusión científica, ha escrito artículos de divulgación científica sobre epigenética, que es de lo que nos va a hablar, y la influencia que el ambiente, el ambiente, la belleza y el amor, tienen sobre el desarrollo del carácter del ser humano. En fin, si coincidimos en lo que uno piensa cuando lee esto, esto tiene que ser muy difícil, ¿verdad? Nos lo tiene que explicar muy clarito, por lo menos que ellos me dicen esto de qué va, ¿eh? De qué va. Bien, esto de lo que nos va a hablar yo estoy convencido que va a ser muy interesante, insisto, para mí es un motivo de alegría y de satisfacción que hay gente de la comarca, gente próxima, muy próxima a nosotros, pues venga a compartir lo que sabe, que es de lo que se trata, compartir de lo que sabe, de lo que ha trabajado, de lo que ha investigado, para que entre todos podamos ir incrementando nuestro conocimiento sobre esta tierra nuestra. Así que, Fernanda, muchísimas gracias por acompañarnos. Adán. Bueno, yo me voy a quitar la mascarilla, porque José Luis ha tenido la amabilidad de no quitársela para que yo pudiese, como iba a hablar después de él, en una actriz, pudiese hacerlo. Así que, por eso es porque tenemos instantes suficientes. En primer lugar, quería agradecer tan generosa y cálida presentación la que ha hecho Agustín y agradecerte que me hayas dado la oportunidad de estar hoy aquí, porque para mí, ya cuando acepté, te lo convencí, estoy acostumbrada a presentar mis resultados de investigación en congresos internacionales, pero no me ha hecho tantísima ilusión como venir hoy aquí y en mi tierra poder hablar de la investigación que hago. Entonces, muchísimas gracias. ¿Se me oye bien? ¿Sí? Muy bien. Pues como ha dicho Adelio Agustín, voy a hablar de cómo el carácter viene influenciado por el ambiente en el que el individuo crece, nace y crece principalmente, es más importante las primeras etapas de la vida. Entonces, aquí os muestro, por eso lo de Te conozco, Tú eres de los pedroches, ahora vamos a definir entre todos el carácter de la gente de los pedroches, un caso de epigenética aplicada. Esta es una vista que vamos a ver más adelante en la presentación del Valle de los pedroches desde el puerto que a la travesía. Se ve toda la peinillanura y se ve el límite norte también, como podéis apreciar en el mundo. Bien, ¿cuál es el carácter de los pedroches? Hay un carácter que nos defina, no he querido ser subjetiva, sí que lo hay porque cuando he estado en muchos sitios viviendo y no hace falta salir tampoco de España para que vosotros lo habéis experimentado o hayan dicho de dónde eres y hayan dicho de Córdoba y hayan dicho de Córdoba, pero de Córdoba de dónde. ¿No va a pasar eso alguna vez? Seguro que sí. Y efectivamente, no he querido ser subjetiva y traigo un texto que he encontrado de Antonio Torras Márquez, que fue un personaje que llegó a ser hasta diplomático, jurista, en la de Pozo Blanco, y voy a leer literalmente. Él define el carácter del Valle de la gente del Valle como el del Valle es pacífico e inhiesto. Él no dobla la espina y si la doble, si la dobla, o es arregando dientes o es por una disimulada burla, pues cree firmemente que se puede querer y servir a una persona sin llegar a Zalema. Zalema, según la RAE, es hacer reverencia, cortesía humilde, muestra de su misión. Es hospitalario, pero no da su amistad franca hasta hacer teorarse que la persona que la da la merece en su concepto. Él puede decirse amigo de todo el mundo en la calle, en el casino o en la taberna, pero de ahí hasta llevar a su casa el nuevo conocido hay algo a cantar, hay un trayecto. Mira mucho el mañana, teniendo por tanto una sana y bien definida tendencia a la previsión y al ahorro. Y dice que quizás por, o sin quizás, por este hábito de ahorro, el Valle en general es rico, no habrá muchos enormes capitales, pero tampoco hay pobres. Entonces, me gustaría que vosotros me dijeseis si es certero esta descripción que hace Antonio Borrán Márquez aquí sobre el carácter de los pedroches o queréis añadir algo más. ¿Qué significa Iniesto? Iniesto, que no, Erguido, que no le gusta doblar la raspa, como solemos decir. ¿Os gustaría añadir algo más o rectificar? ¿Estáis de acuerdo en general? ¿Estáis de acuerdo? Yo pienso que también. Yo cuando estoy fuera y veo a alguien de los pedroches y no sé qué es de los pedroches, para mí es fácil reconocerlo. Porque son personas que no se dan mucho visto, que decimos nosotros, son simples, honestas y lo que ves es lo que... pero muy naturales, ¿no? Lo que ves, ellos no pretenden ser nada más. Si te puedes ayudarte ayuda, no esperando que él se lo agradezca, pero sí esperando que sí, en un momento dado, tú tienes que ayudarle, lo vas a hacer. Y sí coincido en que somos previsores. Que somos previsores. Yo creo que sí. Que siempre estamos pendientes del futuro. Entonces, la tarea que tengo esta noche y por delante es transmitir como la geografía nos ha condicionado durante las generaciones a la gente que hemos estado viviendo aquí es de carácter. ¿Vale? ¿Vale? Nosotros estamos localizados en el norte de Andalucía, en el norte de la provincia de Córdoba, como podéis apreciar aquí. Tenemos como límite sur la propia Sierra Morena, como veis aquí. Y este sería más amplio lo que ahora es el Valle de los pedroches. Esta es la vista que hemos comentado anteriormente desde el puerto del Calatraveño y sería el límite sur del valle y esta mañana hemos visto toda la familia a tomar una panorámica desde el límite norte. Esta, desde el puerto del Mochuello. Estos serían los límites de lo que hoy es el Valle de los pedroches o la comarca de los pedroches. Siempre no ha sido así, sino que hemos, esto sería Sierra Morena de nuevo, Sierra Madroña. Y ya ahí comienza Castilla-La Mancha y aquí tenemos Extremadura. El Valle, como digo, no siempre ha pertenecido a Andalucía ni tampoco a Córdoba. Es más, la mayor parte de nuestra historia hemos pertenecido a o Extremadura, Castilla-La Mancha, Toledo o Salamanca, como vamos a ver ahora. Y el motivo es porque la unidad geomorfológica natural no separa del valle, sí que separa en Sierra Morena, pero forma parte de una extensión y de un ecosistema mayor hacia el norte, no hacia el sur. Ese es el motivo por el que durante la gran parte de la existencia del poblamiento aquí en esta zona hayamos pertenecido y hayamos tenido más relación con Extremadura y Castilla-La Mancha que con Andalucía. porque Sierra Morena se va a ir haciendo de límite geográfico. En ecología y en genética de poblaciones una medida que se considera para la especiación, para la aparición de nuevas especies es precisamente las barreras geográficas. Entonces, durante la época de la corona de Castilla todos estos mapas los he sacado de un artículo de mi hermano Minerva que publicó en la revista de la Casa de la Mora una revista cultural que tenemos en el pueblo donde definía precisamente ella lo tituló la realidad histórica geomorfológicamente justificada de los pedroches y iba haciendo un barrio histórico de cómo los pedroches siempre habían estado incluidos en la parte norte de la cuenca de Guadiana de hecho la mayoría de nuestros ríos son afluentes de Guadiana. Entonces, durante la época de la corona de Castilla estábamos la mitad del barrio formaba parte de la provincia de Toledo y la otra mitad de la provincia de Salamán. Durante la Andaluz formaba lo que era la Cora de Faxa Andalut el Valle de las Bellotas que esta Cora estaba conformada además por el Valle de las Alcudias el Valle de Alto Guadiato ahí la tenemos también la Serena todo todo esto sería la Cora de Faxa Andalut pero siempre como digo al norte de Sierra Morena estábamos aquí desde muy temprano desde ya en la época de Beturia Maedro que luego pasaría a ser Vistown lo que ahora es Pedroche había ya poblamiento bien es posible que la geología la geografía determine el carácter como lo hace y luego para empezar los colores son diferentes la geología la piedra la arquitectura esto es estábamos en un bandolito como todos sabéis lo que predomina es el granito y las construcciones y el color principal es el gris he traído un ejemplo frente a la piedra caliza de Córdoba que va a dar esos tonos amarillos esto es una fachada de rey heredia con esa tonalidad de la piedra caliza o sea para mostrar un ejemplo de como la misma geología ya está dibujando colores y paisajes quiero aclarar que voy a mostrar muchas fotografías de la comarca pero he intentado no mostrar o no incluir edificios o cosas que haya realizado el hombre para que me centro más en los paisajes y en la geografía porque para que nos demos cuenta de como de como el carácter nos une y nos identifica independientemente del pueblo en el que estemos os voy a mostrar una serie de paisajes de todo a lo largo de la comarca y todo es parecido y bello bien aquí tenemos nuestra encina esa luz a través de todas las ramas colgantes de la encina cuando vuelven a mi primavera con todas esas fluorescencias tan elegantes entonces en el rincón del perrocoso en términos de Villeralto los olivares los olivares también tenemos esta como decía ayer algodena en la producción de aceite el ganado nuestras ovejas las siembras de cereales principalmente si bien esta tierra una de las ¿por qué miramos hacia el futuro? desde siempre está escrito en nuestro carácter porque tenemos tierras que no son muy fértiles ¿verdad? entonces tenemos que prevenir la siembra del cereal la evolución por hectárea no se puede comparar el rendimiento con las tierras de la campiña por ejemplo mucho más baja aquí incluido esto ya está en la parte cerca del término de Belmez que es Higos para que veáis como también apreciamos cómo van cambiando el paisaje y los colores esto es en el paraje de las costeras muy cerca del pantalón de la colada en otoño ya están preparados los campos parados y preparados para la siembra siempre el denominador más común es la encina ¿verdad? esto ¿sabéis lo que es? yo le llamo la marisma de Serra Moreno pero ahora las minas del soldado las minas del soldado Villanueva del Duque esta es esta es la parte superficial de la balsa de sedimentos y fue esto lo conozco gracias a mi padre que le encanta descubrir los puntos más altos nos llegó ahí y era al almanecer al almanecer entonces como la balsa los sedimentos son bombeados con agua se forman se van luego secando pero siempre hay un remanente una capa de agua y parecía que era una marisma pero estamos arriba de esta de esta sedimentos de esta capa de sedimentos tan tremenda que veis ahí y esto es una serie de fotografías que os incluyo para que saboreemos la belleza que tiene nuestro paisaje porque la belleza ya veréis que es más importante de lo que creemos diferentes paisajes ya al almanecer esto es por alta reina cerca de Belved bien os cuento una cosa no he podido encontrar la original esta es un flor de padroña veis el padroño ahí todos los años felicito por navidad y el criterio que utilizo es usar una fotografía que haya tomado durante ese año me pasan muchísimos años al final la fotografía no importa en que país o en que sitio del mundo haya estado que es de los pedroches este es un ejemplo no he cortado la original para quitar la felicitación esta es en la Romina en el término Villanueva del Duque y esta es en las costeras de Número esta ha sido la de este año la silueta de Número de Número a contraluz este es en el rincón del Perrocoso esto es ya en primavera porque otra particularidad que tenemos que no en todas las partes del mundo las tiene es la estacionalidad y eso va quitando y poniendo colores que también determina nuestra manera de ver la vida nuestro carácter esto es en el pasaje de la Virgen de Guía en Villanueva del Duque ya las primeras cosechas las primeras alpacas en mayo esto es de nuevo las costeras un día de verano se ve que está cegado y que es amarillo y es verano solo que se nubló y salió esa foto tan bonita no es mía y las fotos todas las que estoy presentando son mías esta es de mi leva de mi mano la can el blanco ya de verano ya estamos pasando el verano la luz la luz que tenemos aquí está atrapada aquí en esta cortina por eso he puesto esta fotografía eso es muy especial también el huerto el huerto que ayer mencionaba Almudena y todos mencionasteis los alimentos una pregunta en concreto sobre quien trajo el cultivo del huerto si fueron los árabes o no y todo lo que nos proporciona el huerto veremos que la alimentación la nutrición es uno de los modificadores epigenéticos más importantes he estado buscando porque en mi mente había de pequeña una imagen de ir a comprar pimiento rojo a una huerta y yo recuerdo aquella imagen muy bonita el señor había dispuesto el huerto el pendiente una pequeña pendiente la alberca estaba arriba y luego había hecho unos surcos pero tan bien hechos que el agua se paraba en cada mata seguían se paraba en cada mata seguían he estado intentando buscar un huerto así en estos días no lo he encontrado y un amigo me ha enviado a última hora que gracias a César lo hemos incluido en la presentación estos surcos de un huerto que ha encontrado y los productos del huerto faltan perejeras pero ahí tenemos calabazones sandías pimientos tomates todo esto esto es una hoja de higuera todo esto condiciona nuestra alimentación la geografía el terreno la fertilidad la disponibilidad de agua va a condicionar lo que podemos cultivar en el rollo y eso va a condicionar nuestra alimentación bien ¿es posible que haya un nexo de unión entre el carácter y la geografía? es la epigenética antes de hablar sobre la epigenética voy a hablar sobre qué es genética ya os adelanto que epi en griego significa sobre de ahí epígrafe por ejemplo y lo que viene a decir es modificación sobre el ADN no en la secuencia del ADN pero para poder entender esto primero vamos a ver lo que es la genética ¿vale? entonces este es el famoso ADN que ahora está en todos los sitios hasta las cremas cosméticas tienen ADN que eso no tiene sentido pero es una palabra que ya nos es habitual bien ¿qué es el ADN? o en primer lugar ¿qué es la genética? la genética es el estudio de la herencia y la variación de los caracteres heredados ¿qué entendemos por caracteres heredados? pues infinidad infinidad de ellos el color de ojos la forma de la nariz la forma de los dedos la altura aunque no dependa de un solo gen todo eso está descrito en nuestro ADN que viene representado aquí por la doble hélice que suele ser la estructura en la que se encuentra esta estructura es un hilo finísimo no lo podemos apreciar con nuestros propios ojos necesitamos un microscopio pero la longitud sí que tiene una longitud en el caso del genoma humano genoma es el conjunto de genes de 2,2 metros o sea que en cada una de nuestras células del núcleo hay una hebra invisible pero de una longitud de 2,2 metros ¿vale? entonces los genes dentro de todo este ADN hay cantidad de genes que vamos a hacer como el manual de instrucciones para cada uno de esos caracteres que hemos mencionado por ejemplo el color de ojos hay un libro un manual cada uno de nosotros tenemos un manual que nos dice cómo va a ser nuestro color de ojos ¿te acuerdas? a ese manual se le denomina gen y ese manual tiene un texto pero el texto está codificado es como para nosotros los jerogíficos egipcios no sabemos qué significa pero la célula es capaz tiene su maquinaria es capaz de leerla nosotros ahora hemos aprendido después de muchos años de investigación a leer esta secuencia entonces esto es lo que denominamos como el texto del gene es lo que se suele denominar como secuencia la secuencia de letras aquí en este caso empezaría la secuencia empezaría en este ATG rojo el resto hacia la izquierda sería una zona reguladora pues bien en el año 2003 se publicó la secuencia del genoma humano fue un proyecto en el que colaboró 15 países fue un proyecto internacional en el que se tenían muchas expectativas y de que salió información muy valiosa en el sentido de que nos dimos cuenta que los genes que estaban presentes en nuestro genoma humano pensábamos que eran exclusivos nuestros porque somos muy diferentes al resto o nos consideramos muy diferentes al resto de los seres vivos eran aún mismos que por ejemplo los tetrosófila o que han reditin elegans que es un gusano y ya estaban secuenciados entonces si son los mismos genes que es lo que hace la diferencia si nosotros estamos hechos de los mismos genes que una mosca de la fruta por ejemplo ¿dónde está la diferencia? la diferencia radica entonces ha salido después estamos hablando desde 2003 hacia ahora hacia la actualidad o sea en apenas 20 años en la regulación de la expresión de esos genes eso es lo que hace que se desarrolle un organismo o se desarrolle otro entonces aun teniendo desde la región del ATG hacia adelante siendo el mismo lo importante es desde la región hacia atrás que es donde está la regulación del gen ¿dónde se va a expresar? ¿cuándo se va a expresar? ¿en qué cantidad se va a expresar? entonces este componente de la expresión génica expresar su gen significa que se va a traducir a una proteína como estas que nos usamos como marcadoras en las analíticas que lo hacemos rutinariamente y que tiene las tres amenazas altas tiene la presión bien tiene todas estas proteínas que hacen su función dentro de nuestro organismo para poder producir esas proteínas se necesita esta información ¿de acuerdo? entonces cuando el gen se expresa hablamos de expresión génica y cuando y los patrones o la información que determina cuándo ha de expresarse cuánto y en qué intensidad hablamos de regulación génica muy bien de vez en cuando aparecen errores cuando se copian cada vez que una célula se divide se tiene que sintetizar nuevo ADN y se utiliza el original de molde de referencia y se va sintetizando nuevo pero de vez en cuando aquí veis he puesto esta A subrayada se ha convertido en una T esta CG se ha convertido aquí en un TA estos son errores que la célula va cometiendo y que denominamos mutaciones entonces se pensaba que los organismos se habían ido adaptando al medio ambiente o al entorno en el que estaban gracias a estas mutaciones que aunque eran errores podían conferir ventaja a la nueva proteína esto es lo que se creía y fue establecido y es lo que se denomina como la teoría de Darwin recordaría ahora vosotros Darwin porque Cova dedicó una edición de sus jornadas de otoño a este personaje por su 200 aniversario de su nacimiento esto fue en 2009 lo que decía era lo que lo que he comentado en la teoría de Winner los organismos más aptos se perpetúan más y así es como los mejor adaptados sobreviven mientras que los menos aptos a lo mejor eran estériles o morían antes no daba tiempo a perpetuarse pues bien en la misma un poquito anterior sí que convivieron un poquito anterior a Darwin era Lamarck Lamarck en cambio decía que el ambiente era el responsable de determinar a los organismos no al revés o sea Darwin decía que en el ADN que entonces no se sabía que era el ADN él solamente basado en un viaje que hizo y viendo caracteres de picos de pájaros similares en unos sitios en otras islas llegó a esa conclusión y llevaba razón propuso esta teoría los organismos se van adaptando Lamarck decía que era el ambiente el que moldeaba a los organismos pues bien la teoría de Lamarck la teoría lamarckiana cayó en desuso no llegó a acercarse yo siempre le digo a mis alumnos que cuando tengan una idea y crean que llevan razón no importe que no le importe nunca que el resto del entorno le lleve la contraria si ellos creen en esa idea que la defiendan e intenten probarla o desarrollarla hasta el final a menos a menos que surja evidencia científica suficiente que la tire por tierra pero en el caso de Lamarck no hubo evidencia suficiente hubo otra teoría pero lo que él decía todavía tenía cabida pero a veces las ideas si no surgen en el momento en la época adecuada son visionarios que van demasiado hacia el futuro y son incomprendidos y a ver no cuajan la teoría pues bien él murió en 1829 y verán lo que pasó luego estaba todo escrito en los genes como se pensaba hasta apenas el año 2000 pensábamos que toda la información estaba escrita en los genes que todo lo que nos iba a ocurrir a lo largo de la vida en cuanto a enfermedades se refiere desarrollo del organismo todo estaba escrito en los genes empezaron a haber evidencias de que no era así totalmente la primera evidencia fue un estudio llevado a cabo en gemelos univitalinos donde se estudió se fue a hacer un seguimiento de gemelos univitalinos es decir que tienen el mismo ADN totalmente el mismo ADN pero se habían criado o habían crecido en ciudades diferentes y se encontró que en muchos casos uno de los gemelos desarrollaba una enfermedad y el otro nada en asunto por tanto esto era una primera evidencia de que no todo estaba escrito en los genes había algo más y desde luego el ambiente jugaba un papel fundamental pues bien esta es una hoja como hemos visto antes de higuera la he puesto porque cada uno de estos deságonos es una célula vegetal un poquito más pequeñas son las que componen nuestros tejidos y dentro de cada célula hay un núcleo de apenas 5 micras en esas 5 micras de diámetro tiene que caber los 2 metros con 2 que hemos dicho que tiene nuestra hebra de ADN en nuestro genoma ¿cómo consigue esto la célula? bueno pues de modo siguiente mediante la compactación del ADN tenemos aquí lo que parecen como carretes de hilo ¿no? de hilo de coser podrían ser se llaman núcleosomos pero nos da igual la función es la misma del carrete de hilo en lo que se va enrollando la hebra de ADN ¿veis? estos carretes se van apilando formando lo que se conoce como fibra de 10 nanómetros luego fibra de 30 nanómetros se van compactando compactando hasta llegar al nivel máximo de compactación que es el cromosoma y es de esta manera como finalmente la hebra el cronoma completo lo reducimos a un volumen tan pequeño ¿por qué cuento esto? porque resulta que este nivel de compactación determina y regula la expresión de los genes o sea que ahora tenemos dos componentes uno la información de la zona reguladora que está dentro de la secuencia y que si hay una mutación o un error va a afectar a la expresión del gen y otro el grado de compactación del ADN la maquinaria de transcripción para que el gen se exprese solo es accesible al ADN el ADN solo es accesible para ella en este estado un poquito en este estado un poquito solamente entonces para que un gen se exprese tiene que ir al grado menor de compactación en el que está todo desenrollado en este estado los genes que están comprendidos en esta parte del genoma no se pueden expizar tienen que ser descondensados entonces ¿qué ocurre? que estos nucleosomas estos carretes tienen unas proteínas que son susceptibles de ser modificadas químicamente y esa modificación va a hacer que se mantenga el apilamiento o que se libere con lo cual va a permitir el acceso de la maquinaria de transcripción al gen o no mirad mirad que elegante el mecanismo tenemos claro que hay dos componentes en la regulación ahora mismo uno que está dentro de la secuencia y otro que viene dado por el grado de compactación del ADN ¿sí? pues bien la epigenética ahora sí estamos en condiciones de definirla es el estudio de la contribución heredable de los factores exógenos a la regulación de la expresión génica ¿cómo? mediante afectando por modificaciones químicas a esos carretes de hilo a las proteínas que componen los carretes de hilo los nucleosomas y haciendo que el ADN esté más o menos compactado ¿sí? ¿cuáles son los factores ambientales principales? bueno pues en el estudio de gemelos se vio que tanto el vivir en ciudad el vivir en zona rural el fumar el tabaquismo el alcohol todo eso son factores tóxicos en este último caso que van a determinar el que se desarrolle una enfermedad o no y lo hacen a nivel epigenético porque son modificadores del genoma además se ha visto que uno de los mayores modificadores epigenéticos es la dieta por eso ayer nos venía muy bien de preámbulo la conferencia que dio al bodena de cerril porque ciertamente hay alimentos que en sí son modificadores epigenéticos ¿de acuerdo? un ejemplo es la vitamina del folato el folato la carencia de folato como sabréis provoca en el desarrollo espina bífida por eso se le suplementa a muchas mujeres embrazadas porque provoca un defecto en el desarrollo del tubo neural entonces el folato es esencial pues el folato además es donador de grupos metilos que van a ser una de las modificaciones químicas que sufre la estona y que va a hacer que esté compactado o no compactado o sea que hay alimentos que son en sí modificadores epigenéticos bien esta es una ilustración de lo que acabo de describir aquí un gen está inaccesible como veis están todos los carretes de hilos compactados con lo cual la máquina de transcripción no puede acceder a este gen que está en rojo y por tanto el gen aparece desactivado no puede producir ninguna proteína no se expresa aquí en cambio este gen veis está entre un nucleosoma y otro entre un carrete de hilo y otro y es totalmente accesible ahora si viene la máquina de transcripción dará lugar a la proteína que exprese ese gen que codifique ese gen veis se entiende lo que estoy describiendo el grado epigenético la regulación epigenética del grado es muy elegante es muy simple es imaginaros simplemente una madeja de lana y que el trozo que os interese esté dentro de la madeja y ya no es accesible para ser accesible tiene que tenemos que deshacer la madeja ¿te acuerdas? pues bien esta es una breve historia para que veamos en perspectiva algunas ideas cuando son muy revolucionarias pueden llevar siglos y el que la ideó no llega a dar el éxito o reconocimiento de que realmente lleva razón que puede ser frustrante para él pero si lo vemos desde el punto de vista de la humanidad de la historia de la humanidad aportó su grado de arena para que luego se crease tuvo una disciplina como la conocemos ahora entonces bueno pues la MAC fue el primero que habló de la herencia de los caracteres adquiridos como influencia de medio ambiente fue Waddington Dab en el siglo XX quien habló de epigenética y al hablar de epigenética aún no se refería a la herencia porque toda esta influencia de la que estamos hablando del exterior puede ser heredada a la descendencia pues es transmitida él todavía no hablaba de herencia pero decía paisaje epigenético fue aguñado como el acrónimo de genética y epigénesis que ya utilizaba Aristóteles para referirse al desarrollo del organismo y epigenesis es utilizado para describir la descendencia de las células desde su estado cero inicial común lo que denominamos como células madres a células ya diferenciadas fue ya en la época de los 80 la juventa desde el siglo XIX a la época de los 80 del siglo XX cuando se ve que de los dos cromosomas que tenemos todas las mujeres solo uno funciona de los dos cromosomas sexuales XX sabéis que los varones tienen XY pues de los dos X solo uno funciona y el silenciamiento del otro está llevado a cabo por un mecanismo epigenético de metilación fue lograda en 2002 Robin Holiday quien hablaba de epigenética como el estudio de los mecanismos de control temporal y espacial de la actividad genética durante el desarrollo de organismos complejos y en la actualidad la definición más aceptada es el estudio de la contribución heredable porque ahora ya sabemos que se puede heredar de los factores exógenos a la regulación de la expresión génica entonces lo que os voy a mostrar ahora son tres ejemplos acorde con los tres ejemplos que hemos puesto en la definición en los que se han visto y hay evidencia molecular a día de hoy y científica de que esos tres factores estrés dieta y ambiente uno de ellos ya lo hemos mencionado con el estudio de los gemelos univeterinos afectan y pueden ser heredados para la siguiente generación existen unas etapas de la vida del desarrollo del individuo que son críticas y son más susceptibles a la reprogramación epigenética a las modificaciones epigenéticas por factores ambientales y esas etapas son la metogénesis el desarrollo temprano de cigoto la organogénesis este es el desarrollo embrionario y la primera infancia después de nacer en los primeros años de vida siempre se ha dicho que la infancia hay que mimarlo mucho el niño hay que mimarlo durante la infancia hay que darle un entorno seguro lleno de amor lleno de cariño eso ahora sabemos hay evidencia molecular de que si no sucede el niño lo vamos a ver en unos momentos desarrolla o proclime a tener depresión o tener un carácter inestable ¿de acuerdo? la epigenética ha influenciado muchas diferentes disciplinas una es la psicología y la psiquiatría este es el caso de una hambruna cuando la madre pasa hambre y esto se ha visto en hambrunas después de de guerras de situaciones de guerra la siguiente generación suele ser obesa y esto es porque en el desarrollo intrauterino si la madre está pasando hambre debido a una hambruna de esa categoría el fenotipo el desarrollo del feto o del embrión se prepara para ese ambiente entonces todos los genes que van a intervenir en su metabolismo van a ser más eficientes ¿qué ocurre? que cuando llega a la vida normal la hambruna ya ha pasado cuando ya es más mayor su metabolismo sigue siendo está programado aún para ahorrar energía para del nutriente que tome sacar lo máximo y la consecuencia es que se desarrolla diabetes y se desarrolla obesidad y esto fue lo que propuso David Basker que era un médico nutricionista británico como teoría formal ya lo publicó muy recientemente en 1990 pero los datos estaban basados en hambrunas que habían ocurrido en los años 40 esto fue como digo en 1990 y en 1998 se descubrió este gen este gen ocurría que teníamos estos ratones eran novesos tenían una estabilidad prematura y además tenían una predisposición alta a desarrollar cáncer bueno pues se descubrió que la proteína estaba intacta la secuencia codificaba para una proteína funcional no sé si sabía dónde estaba el problema y se descubrió que lo que ocurría era que este gen estaba desmetilado como consecuencia estaba expresado siempre y luego más tarde se descubrió que la proteína estaba involucrada en regular el apetito eso es una proteína que regula los circuitos neocorrales para regular la ingesta al estar siempre expresándose esa proteína el ratón lo dejado de comer y era por un era por un deficiencia de folato que había tenido la madre este fue el experimento que probó que se heredaba la madre ya tenía una dieta baja y deficiente en folato que es un donador de metilos como hemos dicho anteriormente como no había grupos metilos el promotor de este gen la zona reguladora de este gen no fue metilada en consecuencia seguía expresándose cuando no debía cuando a la madre se le suministró ya en otro experimento una dieta rica en folato el felotipo reverdió y apareció un ratón normal con ninguna de estas manifestaciones entonces este experimento fue crucial os lo muestro el ratón de manera histórica luego se ha visto que ocurre también en humanos pero este experimento fue crucial para por dos motivos era la dieta y además era heredable tenemos una idea de cómo los factores ambientales pueden regular nuestros genes ahora y cómo en particular la dieta lo hace con respecto al otro ejemplo del que había hablado y por eso digo que es importante el amor la belleza las buenas formas tener el niño se tiene que desarrollar en un ambiente seguro y estable y en lo de cariño con respecto al estrés ha aparecido estos dos trabajos que complementan uno al otro son el mismo autor si veis de la universidad de Canadá una universidad de Canadá y en primer lugar descubrieron comportamientos los dos experimentos que han hecho en roto es de aclarar resumiendo que luego esto tiene su paralelismo en humanos bueno pues vieron que cuando las mamás crías cuando las mamás cuidan de sus crías no ocurre nada pero si no las cuidan no las lamen no las miman en el cerebro luego ya de adulto de estas ratitas hay una deformación en la zona que controla el miedo y el estrés y luego posteriormente se vio que esto era debido a específicamente el receptor de glucocorticoides que estaban ventilados o sea para que veáis como el estrés que no se ingiere porque podéis decir bueno los nutrientes igual que los fármacos los ingerimos y pueden actuar químicamente por otra vía podéis pensar pero el estrés no entra dentro del organismo sí que provoca el aumento de una serie de hormonas que acaban disparando el que se demetine o se demetine epigenéticamente a nivel epigenético una serie de genes que van a afectar al desarrollo de específicas zonas del cerebro que son las que van a dar estabilidad o no al carácter y personalidad del adulto ¿me explico? por eso decía al principio que ciertamente el amor y la belleza son elementos que tienen que estar siempre presentes y aunque esto con la explosión de la ciencia a veces se ha no tenido tanto en cuenta me alegro de que haya evidencias moleculares que vinculen porque es de alguna manera es vincular las humanidades con la ciencia todo está conectado y ahora sabemos que realmente eso que sea menospreciado pero que alimenta el alma seamos sinceros a quien no le gusta sentirse animado o querido a quien no le gusta contemplar la belleza es fundamental para el desarrollo adecuado de todas las zonas del cerebro que mantienen y constituyen el carácter y la personalidad del adulto ¿me explico? y esto lo sabemos gracias al estudio de la epigenética como los factores ambientales afectan a la regulación de la expresión génica a través de modificaciones químicas que afectan a la compactación de esos carretes de hilo que hemos visto por tanto no me queda más que añadir apreciar la belleza de rochar amor para asegurar un epigenoma saludable ahora sabemos que lo debemos de hacer porque tiene un efecto molecular gracias bueno alguna pregunta decíamos el primer día que suponíamos que la conferencia de Emberanta era una conferencia que se podía impartir en cualquier universidad y desde luego no nos equivocamos a decirlo adelante seguro que ha surgido ella nos ha contado nos ha definido el carácter de la zona a través de un autor de 1841 y luego nos ha explicado por qué imagino que habrán surgido algunas preguntas y algunas interrogantes adelante muchas gracias gracias buenas noches ha sido un placer escucharte aunque muy difícil seguirte dado el nivel científico en el que te has expresado pero creo que la idea sí que nos ha llegado y la hemos llegado a entender todos ahora hay palabras y conceptos que por ejemplo para mí son no lo he entendido por ejemplo folato folato es una vitamina no te importa una vitamina una vitamina que nosotros esto es lo mejor lo que no he dicho y debía de haber dicho nosotros no somos capaces de sintetizar nuestro organismo por tanto la única fuente por la que nos llega es la dieta metilo metilo es un grupo químico no tenía que haberlo dicho lo he dicho simplemente para que para enlazar más específicamente la audiencia podía ser muy diversa sabía que había algunos profesores del instituto también en ella no tenía que haberlo dicho metilo es un grupo químico y es el grupo que se añade a por ejemplo a esas proteínas de los carretes de hilo que he mencionado se le añade lo podéis imaginar como un circulito y eso hace que esté más compactado entonces el folato tiene grupos metilo que dona esos circulitos es capaz de dárselos y cuando se lo da a una proteína se lo añade a el garrete de hilo simplemente simplemente es como que intentando luego he contado el ejemplo de la vida diaria algo que tú utilices para compactar para cerrar una maleta algo que una cerradura un clic el metilo es lo que asegura que el carrete no se abra no abriéndose el carrete el gen no va a estar accesible simplemente entonces esa cerradura no está disponible en la célula en abundancia depende de nutrientes que vienen de la dieta y uno de los nutrientes que trae la cerradura para poner el broche el broche es lo que quería decir el broche es el folato que es una vitamina no el concepto si veo que si lo ha quedado claro pero hazme por tu pregunta y si tienes más lanzalas por favor muchas gracias yo lo he entendido suficiente gracias buenas noches soy Juan Emilio de la Casa del Valle de los Pedreches en Córdoba y tengo unas cuantas cositas que decir la primera es que Bartolomeo llegó en estado de Villanueva de Córdoba gran investigador de la comarca se borró de la Casa del Valle de los Pedreches porque quiere que le quitemos la palabra valle porque dice que no es un valle que es la comarca de la Villanura la Política de Granito de los Pedreches primera cosa segunda cosa muchísimas gracias y enhorabuena por habernos hecho que nos sintamos muchísimo más orgullosos de nuestras raíces y la última cosa pedirte disculpas ¿por? porque ayer le escribí a mis amigos de Córdoba estoy aquí ahora y a los de la directiva de los Pedreches diciéndole que una señora nos iba a decir que conocía a un pedrocheno a un pedrocheno desde una lengua de distancia aunque llevaron muchos años que no hubiésemos ido de aquí y vivamos con los equilibrados muchas gracias por tu disertación sobre nuestra manera de ser gracias muchas gracias muchas gracias por su apreciación Buenas noches muchas gracias doctora por su presentación realmente buena soy Vicente Lunar de aquí de Tostadas mi pregunta va enfocada a la alimentación como ha comentado decía el antropólogo alemán que el hombre es lo que come eso se ha traducido ahora en las empresas de dietética etcétera en somos lo que comemos por otra parte la mayor esperanza de vida de los países en la actualidad creo que es Japón Noruega y España España creo que es el segundo precisamente con una dieta rica en pescados nos podría aportar alguna ampliación más sobre ese tema ¿qué hacemos en España realmente bien para tener una esperanza de vida tan alta? muchas gracias a ver yo no soy nutricionista pero sí que una de los grados en los que doy biología molecular y ahora también una nutrición nutrigenómica es nutrición presencialmente ahora cada día más la biología molecular ha irrumpido y bueno la prueba esta ciencia no se hubiese descubierto sin la biología molecular la biología molecular nació en los años 60 y ha llegado a muy diversas áreas desde antropología ecología microbiana muy muy diversas áreas una de las áreas en la que ha llegado ha sido la nutrición ¿por qué? porque nosotros el ser humano vive convive con un montón de bacterias en nuestro organismo que son bacterias también hongos que denominamos comensales y que ahora ha estado muy en boga porque es lo que denominamos microbiota el estudio de la microbiota sin las técnicas de secuenciación que están basadas en el proyecto se desarrollaron con el proyecto del genoma humano no se hubiese podido estudiar porque antes el approach el método que se utilizaba para estudiarla era cultivos microbianos y hay miles y miles y miles o sea no se podía caracterizar la cantidad de bacterias diferentes que conviven con nosotros pero sí mediante secuenciación entonces ahora sí que se toma una muestra de la microbiota de cada individuo y se puede saber qué diferentes géneros y especies incluso tienen si está en equilibrio si tiene la diversidad necesaria si le falta algo qué es lo que está provocando ese desequilibrio ¿por qué menciono la microbiota? porque muchos de los alimentos incluidos estos que mencionas de pescados ricos en aceite específico especialmente los omega 3 tienen un impacto en la microbiota la microbiota va a favorecer o nos va a ayudar a digerir algunos alimentos que nosotros no digerimos no nos damos cuenta pero sin su ayuda lo podríamos y también está muy relacionada con nuestro sistema inmune del intestino con lo cual los alimentos según cual va a favorecer que haya una inflamación una respuesta inflamatoria o no y ahora ya se tiene cada vez más claro que la inflamación crónica no la la inflamación de respuesta aguda o no de una infección sino la crónica la que no sentimos pero está ahí es la base de muchas enfermedades incluidas enfermedades neurodegenerativas con lo cual nuestra dieta que es variada y rica en pescados que asegura este aporte de aceites concretos tráceos a plazos concretos favorece que todo este mecanismo toda esta interacción de microbiota intestino LG que ahora llaman psiconeuro inmunoendocrino esté en equilibrio un segundito he comprobado fehacientemente que la muestra bellota echada un poquito doctorita en el microondas a las tostadas bajan el colesterol total y el EDDL colesterol o sea el colesterol malo muchísimo más que las almendras o las nueces comprobado personalmente ¿lo puedes repetir por favor? o sea ¿cómo sería? pues que yo mi totalita de todos los días uno día me echo almendras otro día nueces pero desde diciembre hasta marzo que me duran las gallotas en lugar de las nueces y las almendras le echo las gallotas las parto un poquito las tueto en el microondas se las echo encima del aceite y las menmeradas y comprobado que en un estudio hecho que baja el colesterol total me ha bajado los 30 puntos y el EDDL colesterol los 30 y tantos así que bellotas de la comarca de los pedroches pues esto es un aplausos esto es un gran aporte lo que acaba de hacer esto es una revelación muchas gracias muchas bellotas hay que poner muchas bellotas gracias me gustaría preguntarte ha hablado de la de como en primer lugar el trato que se da al niño el cariño el amor por un lado y luego cualquier el estudio de la hambruna de las embarazadas para luego las avanzaciones esos cambios que se han demostrado que existen y que se dan son irreversibles o el propio entorno puede volver a modificar esa primera modificación muy buena pregunta porque creo que lo he mencionado en la definición pero no he vuelto a ello no he vuelto a ello así que te agradezco la pregunta porque me da la oportunidad de incidir en ese aspecto son reversibles son reversibles de hecho no lo he comentado al final pero muchos de los de los cánceres que ocurren las células tienen una serie de modificaciones epigenéticas y lo que se está intentando es revertirlas como tratamiento curativo se está intentando revertir todas esas modificaciones epigenéticas de las células tumorales o sea que son son reversibles estas modificaciones el añadir el broche por ejemplo al carrete de hilo todo esto está llevado a cabo por proteínas y las proteínas son susceptibles de ser fármacos de hacer fármacos contra ellas y ahí es lo que se está trabajando en desarrollar fármacos contra esas enzimas contra esas proteínas que llevaban a volar función dirigirla específicamente a las células tumorales y revertir esas modificaciones porque el cambio como he dicho no está en la secuencia de ADN sino fuera gracias gracias por la pregunta hola si os parece hacemos la ley de Rubén y si hay alguna más hola 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 me ha encantado tu conferencia bueno decirte que yo sí que la he visto bastante adaptada a nuestro nivel de conocimiento de la ciencia porque es muy difícil poner esto a disposición del público ya que manejáis una serie de información y de condiciones técnicas que se hace bastante complejo ponerlo al nivel del ciudadano sin perder rigor esa es la dificultad y a mí me parece que bueno que era necesario que aportara esos toques técnicos que son los que le dan a esto pues ese rigor que tú estás preguntando entonces enhorabuena yo creo que gracias para mí para mí ha llegado ha llegado muy bien desglosado todo quería comentarte una cuestión que tú ya sabes que a mí me preocupa especialmente tiene dos vías una la cultural y otra la medioambiental yo te voy a plantear primero la medioambiental y luego si quieres rápidamente te planteo la cultural ¿no? ok como has explicado todo está influyendo en la cuestión genética en la epigenética nuestro paisaje nuestro entorno nuestra belleza son cuestiones que están ahora mismo en riesgo nuestro entorno no es el que había hace 100 años aquí en los pedroches está transformándose desapareciendo ciertas cosas que quizás nos estaban también influyendo en el carácter como tú has dicho a través de lo que nos han contado mi pregunta es está en riesgo nuestro carácter igual que está en riesgo nuestra dehesa ¿qué opinas? bueno en parte lo he comentado esta mañana me han entrevistado un radio y en parte lo he comentado ahí la globalización está diluyendo el carácter o sea cada región del planeta igual que hay microclimas asociados a geografía en lugares concretos hay carácteres asociados a esas regiones geográficas pequeñas la globalización lo que está haciendo es que se diluya esa identidad de carácter ciertamente ciertamente también lo decía yo he vivido en Londres durante 5 años es una ciudad maravillosa en el sentido de que te encuentras una gran diversidad de personas una gran diversidad cultural que te nutre que te nutre que aprendes diferentes enfoques no solo de la vida de hacer ciencia de todo pero cuando estás ahí tienes un estatus tu estatus personal es no solo abierto a recibir toda esa información sino tienes que ser respetuoso con toda esa gente tienes que convivir con toda esa gente no puedes resaltar tal cual eres tal cual eres lo puedes ser aquí porque nos entendemos aquí te da igual si yo digo esto así me vas a entender que no tengo mala intención o si digo por favor dame esto y no lo conocemos mucho porque sabemos que no lo vamos a devolver pero eso es propio de nuestro carácter de nuestra zona cuando vives con otras culturas tienes que jugar y mitigar de alguna manera diluir ese carácter la globalización lo que está haciendo es diluir ese arraigo que ha existido en todas las regiones del planeta desde la historia de la humanidad o sea que ciertamente sí el hecho de no cultivar la tierra el hecho de que te llegue alimento constantemente si tú tenías que preocuparte de trabajar en medio ambiente de trabajar en la tierra te está desvinculando de la tierra donde han nacido porque ya no hay esa capacidad de previsión que está asociada a nuestro carácter porque nuestra tierra no es muy fértil se diluye y desaparece no tiene esa presión y paralelamente me estás contestando también a lo que te quería decir más que nada lanzarlo para que lo tengamos presente también culturalmente culturalmente igualmente están desapareciendo cultura relacionada con la dehesa con las labores del campo con las tradiciones con todo eso que posiblemente también nos condiciona el carácter nos condiciona la alimentación nos condiciona cómo nos desarrollamos aquí y a mí me preocupa mucho esa cultura que se va perdiendo con el desarrollo con la globalización con todo esto entonces es maravilloso ver cómo está todo relacionado el tema medioambiental pero el tema cultural genético es una maravilla sí yo siempre digo que una de las cosas más bonitas de estudiar los procesos biológicos y cuando digo los procesos biológicos están incluidos en toda la medicina porque el ser vivo el ser humano toma parte de los seres vivos esto algunas personas no lo tienen claro pero es así tenemos una visión muy antropocéntrica pensamos que seguimos una lógica a una ley diferente al resto de los seres vivos pero no es así una de las cosas más bonitas de estudiar los procesos biológicos es entender la lógica que hay detrás de ello y la lógica que hay detrás de ello es siempre conseguir el máximo trabajo con la mínima energía esto que ahora está tan de moda que se le llama sostenibilidad la naturaleza está diseñada entre comillas porque ha sido años y años de evolución de ensayo y error para obtener lo máximo de trabajo con el mínimo de energía entonces al estudiar eso te das cuenta de que tienes que cooperar con el vecino tienes que encontrar un equilibrio entre lo que tienes y lo generoso que tienes que ser porque todo está así y en la naturaleza todos los ecosistemas desde macro a micro funciona así entonces lo más bonito de estudiar los procesos biológicos yo siempre intento decírselo a mis alumnos al principio de curso es la lección moral que se desprende de ello y que ciertamente se está perdiendo porque estamos desconectados de la naturaleza o sea vivemos en un mundo en el que tenemos mucha abundancia y no sabemos a dónde vienen las cosas con lo cual llega un momento en que pensamos que eso es así el niño que nazca así y que no se le enseñe pues piensa que eso es así y no tiene que preocuparse de nada más si me permite antes de pasar la palabra a alguien que creo que le había pedido pensando siempre en un particularmente si me permite esta opinión pensando siempre en los alumnos y en los demás tú has dicho una cosa muy importante primero globalización es igual a despersonalización si eso lo asumimos estamos poniendo en riesgo todo lo que conocemos por eso es muy importante mantener lo que somos mantener lo que somos trabajar lo que somos y conocer lo que somos de la misma manera yo le insisto mucho a los alumnos hay que huir huir sistemáticamente de aquellos políticos que nos dicen que la solución es muy sencilla porque es mentira y lo estamos viendo aquí es mentira absolutamente mentira y acabamos de ver que la historia de cada uno es lo que somos genéticamente más lo que el entorno nos condiciona eso se presumía pero es que ahora está demostrado por eso cuando algún político iluminado casi visionario dice que la solución está fácil esto es lo que hay que hacer falso mentira sistemáticamente me preocupa mucho de cara a los alumnos cuando a los alumnos a los jóvenes al futuro a todos nosotros cuando alguien viene presentando la solución ideal que suele ser muy sencilla porque es falsa porque si verdaderamente se presenta como una solución real tiene que ser tan compleja como somos nosotros y tan compleja como es la propia sociedad que hemos ido construyendo por eso a mi particularmente me ha parecido muy clarificador esto es verdad lo presumíamos porque uno es lo que es genéticamente pero luego lo que es su familia lo que es la educación que ha recibido lo que es las dificultades que ha pasado el hambre que ha pasado donde ha trabajado etcétera todo eso y eso nos hace complejos porque si no seríamos una máquina cada uno perdonadme este paréntesis pero me parecía muy interesante lo que has comentado adelante la última si os parece si hay alguna más buenas noches he seguido con mucho interés su exposición me ha interesado mucho y usted ha mencionado a ver si soy capaz de dar la pregunta tres factores especiales la dieta el estrés si no recuerdo mal y el ambiente yo puedo entender que la dieta o los alimentos que ingerimos aporte determinadas sustancias que tengan su acción química y determinen usted ha mencionado el colato creo determinen que el carrete se estire más o menos se compacte más o menos lo entiendo entiendo el estrés que genera con el estrés generamos hormonas y tenemos cambios químicos que efectivamente pueden influir en que ese carrete se compacte más o menos lo entiendo pero sigo sin entender de todo como el medio el entorno genera esos cambios qué cambios sucede es decir usted ha puesto ahí el experimento con los gemelos ¿no? el experimento con los gemelos ¿no es cierto? pero no lleva a entender qué cambio realmente químico se produce yo he dicho de otra manera yo no soy de aquí pero vivo de un entorno urbano mis hijos han nacido y viven en un entorno urbano ¿significa eso que mis hijos y yo vamos a tener otras características epigenéticas distintas a los que estamos aquí? usted ha mencionado que la globalización puede estar difuminando nuestros caracteres ¿no? propios ¿no? de las regiones ¿qué cambio químico puede producir la globalización? es decir en esos gráficos ¿qué está aportando? ¿cómo se plasma el impacto del medio en esos cambios epigenéticos? es lo que no llego a entender gracias por tu pregunta pero eso ya eso ya se sabe ¿qué elementos? hay muchos la composición química del aire el que haga ejercicio al aire libre o cerca del mar o en un entorno rural el que ha pasado demasiado ejercicio en un gimnasio también el que para ir al trabajo atraviese dos horas en carretera estando a lo mejor media hora atascado todos los días eso que lo hagas con normalidad no significa que tu fisiología lo esté tolerando como normal está estresado y puede que desarrolles una enfermedad o puede que no o puede que desarrolles una concreta no tiene por qué determinar la aparición de un cáncer todas las condiciones he hablado de enfermedades en general puede ser también enfermedades psicológicas entonces hay muchos modificadores químicos que están en el ambiente y otros que son fuentes de estrés que van a determinar una modificación del del genoma en la vida de la humanidad en la historia de la humanidad nunca se ha vivido en ciudades tan pobladas como las que existen actualmente eso no es natural que lo estemos haciendo no significa que nuestra fisiología la aguante bien lo aguantamos como tanta cosa pero no es natural eso se reduce a que el entorno sea saludable o no saludable no es cierto es decir hay muchos términos medios no todos son grandes ciudades no son macro ciudades no todos de Barcelona y Madrid y yo por ejemplo no vengo de un entorno rural pero no vengo de una gran ciudad y vivo cerca del mar quiero decir yo no considero que mi entorno no sea saludable pero me es este entorno pues muy distinto entonces yo me refería más bien a eso a ver si las particularidades ambientales de cada sitio y de cada región efectivamente tienen un impacto evidentemente que el que vive en una gran urbe rodeada de tráfico y con poca calidad del aire pues va a tener unas consecuencias y está está respirando química ¿no? y eso sí eso lo entiendo perfectamente pero claro yo me refería más bien a esto porque no todos son grandes ciudades como torres ¿no? hay muchos entornos distintos y que no tienen por qué ser rurales mi entorno yo creo que es saludable vivo en pueblos grandes entre ciudad y pueblo ¿vale? y claro pues no hay encinas es otra cosa entonces también no tiene por qué ser de esas tampoco o sea tú mismo acabas de decir has usado un término adecuado que sea saludable o sea algo que no es saludable es una mega polis una ciudad grandísima no es saludable pero eso ya está comprobado no quiere decir que lo mejor sea el entorno rural es magnífico y como hemos discutido antes la conexión con la naturaleza te ayuda a tener otra perspectiva de la vida pero no tiene por qué ser un entorno rural si vive en una ciudad o camino de ciudad o civil ciudad o un pueblo grande que está además cerca del mar y es saludable y es saludable que el entorno determina las modificaciones epigenéticas sí absolutamente bueno si no hay ¿te oí? no sí todo sí si no hay ninguna pregunta más igual una síntesis general que te parece buena alimentación si es posible el cuerpo ¿no? mucho cariño y mucho amor nos ayudará a mantener lo que son a mantener este carácter de los pedroches con el que nos identificamos fácilmente porque formamos parte de él y además nos asegura larga vida ¿es correcto? eso muy bien y belleza exacto exacto muy bien bueno pues creo que nos ha permitido disfrutar no obstante la complejidad del tema en este rato yo por mi parte si te parece aquí podemos concluir no sé si Manolo quiere comentar algo ahora cuando terminemos vale pues mientras Manolo sube para que nos dedique una nos dirija una palabra me gustaría terminar de la misma manera que comenzamos el miércoles ponerte un poquito de humor al asunto ¿no? porque la situación ya está bastante triste como para ponerle todavía ponerla todavía más negra y me he acordado de un texto del Quijote que viene a decir que mejor se lo leo o lo leo antes de que lo explico mejor lo escribe mejor mucho se lo escribe mucho mejor antes que yo lo pueda decir ¿no? le responde Sancho a su Señor no se muera a nuestra merced Señor mío sino tome mi consejo y viva mucho ser porque la mayor locura que puede hacer un hombre en esta vida es dejarse morir sin más ni más sin que nadie le mate ni otras manos le acaben le acaben que las de la melancolía no sea perezoso sino levántese de la cama y vámonos al campo ¿por qué os digo esto? porque morirse es lo último ¿no? eso es lo último hay que aguantar tenemos que aguantar porque el año que viene es la edición número 20 de la jornada no podemos fallar ¿de acuerdo? así que si me permitís este toque del Quijote muchísimas gracias a todos una vez más por vuestro apoyo por vuestra presencia aquí gracias a Esmeralda por su magnífica conferencia y por supuesto gracias al Ayuntamiento a Manolo y a Miguel a todos del Servicio de Cultura por el trabajo que hacen que permiten que la organización de esta jornada sea muy fácil y sobre todo sea un placer así que muchísimas gracias nos vemos el año que viene por favor no os falléis gracias muchas gracias muchas gracias a YouTube como no puede ser de otra manera puesto que es lo que organiza junto con el área de turismo y cultura de este ayuntamiento esta jornada y decía el primer día que teníamos dudas de celebrarla o no y la verdad que bueno que ha sido un acierto ha sido un acierto puesto que el nivel como se ha demostrado esta noche y las noches anteriores ha sido elevado como siempre ha sido en estas jornadas por cierto por lo tanto mis felicitaciones a la ponente de esta noche a Esmeralda como a Jean Almudena como a Agustín el primer día que también se tuvo que preparar rápido porque nos falló una de las ponentes que venían y la verdad que fue súper interesante puesto que fue un tema actual como es la pandemia y lo que estamos viviendo desgraciadamente que se repite una vez más la historia a José Luis González por sus magníficas exposiciones de esa digitalización del archivo que viene realizando con también con personal de ayuntamiento que hayan nombrado como César como Luis Alberto y en definitiva a todos ustedes por habernos acompañado un año más en esta jornada como no no me quiero olvidar de la Fundación Ricardo delgado Vizcaíno que es la que patrocina en gran medida esta jornada puesto que es la que la ha sustentado económicamente ya y lleva bastantes años así que bueno que ha sido un éxito que estoy súper contento de que está este salón nuevo que está el Centro Cultural de Oste que para eso se creó para la cultura y si algo nos distingue de dos torres es la apuesta permanente y continua por la cultura pues no haya podido estar lleno porque no así son las prescripciones que tenemos pero si es verdad que ha estado lleno dentro de las posibilidades que tenemos muchas gracias a disfrutar dentro de lo que se pueda de esta pequeña programación que vamos a hacer en estos días con todas las medidas de seguridad como se ha hecho aquí y bueno y haciendo ese guiño a nuestro patrón al cual le digo que nos eche una mano que nos la está echando hasta ahora que la verdad que yo creo que los torres y la comarca de los patrón se lo ofrecen muchas gracias y hasta el año abril si les queréis un aplauso que se va a dar la próxima programación conmigo